El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que lo saques del mundo, sino que lo libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios en este día maravilloso que nos regala. Vamos a centrarnos un poquito en el Evangelio que leímos que es San Juan capítulo 17 del versículo 11 al 19. San Juan capítulo 17 versículo 11 al 19. Les invito a quien quiera su casa, donde esté, tome la palabra de Dios. Vamos a ir gustando la palabra de Dios que ella nos guía, que ella nos orienta y nosotros podemos saborearla. Vamos a ver cómo lo dice la Sagrada Escritura. San Juan 17 11 19. Comencemos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Aquí Jesús está elevando una súplica a su padre y lo está elevando una súplica para que cuide a sus discípulos y al cuidarlos puedan llegar a ser uno. Uno como dice para que todos sean uno como es que dice para que para que sean uno como nosotros como nosotros. Yo quisiera detenerme aquí en dos partes. Una que no la explicaré mucho solamente daré referencia que todos sean uno como nosotros. Está hablando con el padre padre y termina diciendo que todos sean uno como nosotros. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que hay un nosotros hay una comunidad hay un grupo por eso ustedes verán que nosotros decimos que el padre y el hijo no son la misma persona. Hay personas que dicen y afirman que el padre es el mismo Jesús pero si es el mismo Jesús ¿cómo se explica que cuando Jesús habla con el padre pide que todos sean uno y dice en nosotros para que haya un nosotros tiene que haber más de dos personas? De modo que Jesús no es solo como algunos dicen los Jesús solo dicen que solo Jesús el padre no existe el Espíritu Santo no existe pero aquí la Biblia dice padre que todos sean uno en nosotros hay un nosotros pero ahí no me voy a detener me voy a detener donde Jesús le pide al padre que cuide a lo que le ha dado que los cuide ese va pero quiere que los cuide y vamos a ver como pide que los cuide de que manera el va a cuidarlos siga cuando estaba con ellos yo los cuidaba en tu nombre aquí está cuando estaba con ellos yo los cuidaba acá ten la idea Jesucristo buscó unos apóstoles buscó formó una iglesia y el cuidaba de ellos y dice cuando yo estaba en el mundo yo cuidaba de ellos estuvo con ellos ellos estuvieron con Jesús tres años cuidaba de ellos cuando yo estaba en el mundo yo cuidaba de ellos ponga cuidado lo que sigue pues tú me los habías encomendado entonces el padre le ve encomendado al hijo esa misión le ve encomendado esos apóstoles de esa iglesia él la funda él tiene sus apóstoles él cuida de ellos ahora se va y le dice al padre siga cuidándolos yo los cuidé ahora te los encomiendo siga y ninguno de ellos se perdió excepto el que llevaba en sí la perdición para que los cuidaba para que no se perdieran ¿por qué? porque Cristo no quiere que nosotros perdamos no quiere que nadie se pierda y por eso está pidiendo al padre que nos cuide pero vamos a ver de qué manera nos cuida dale pues en esto había de cumplirse la escritura pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado aquí viene Jesucristo cuidó de ellos y les dio su mensaje su palabra su doctrina pero dice aquí yo les he dado su mensaje o su palabra o su doctrina y el mundo los odia ¿capten la idea? él tiene un grupo de personas una iglesia una congregación él los envía con su palabra pero los que no son de Cristo el mundo les odia siga porque no son del mundo ahí está la explicación porque les odian porque no son del mundo son de Cristo siga como tampoco yo soy del mundo no te pido que los saques del mundo sino que los defiendas del maligno los ministros de Cristo estamos en el mundo estamos en el mundo y dice no te pido que los saques del mundo estamos en el mundo le pido que los libres del maligno siga ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo consagralos mediante la verdad aquí viene algo importante consagralos santificalos mediante la verdad y podríamos preguntarnos y hemos escuchado muchas personas que dicen yo tengo la verdad o yo predico la verdad o yo busco la verdad bueno aquí dice santificalos en la verdad aquí está claro como nos vamos a santificar en la verdad en castellano el que esté en la mentira no puede alcanzar la santidad está en el error el diablo es el padre de la mentira y nosotros tenemos que ser amantes de la verdad santificalos en la verdad y ahora y donde está la verdad dale tu palabra es verdad ahí está la verdad y yo quisiera llegar a este pedacito de tenerme aquí porque si ustedes y yo no amamos la palabra de Dios no amamos la verdad no podemos alcanzar la santidad la palabra de Dios es la que nos permite a nosotros vivir en la verdad y alcanzar la santidad santificalos en la verdad tu palabra es la verdad ahora si la palabra de Dios es la verdad y es la que me santifica sin duda que yo no puedo ser santo si no estoy en la verdad de la palabra de Dios ojo porque digo de la palabra de Dios porque en el mundo encontramos muchas personas que dicen que tienen la verdad y tienen su propia verdad y siguen la verdad de alguien pero no la de Cristo la de Cristo está en su palabra y eso es lo que ustedes y yo tenemos que aferrarnos como lo hicieron los apóstoles a la palabra del Señor y Él así lo mandó por ejemplo cuando Mateo 28 y 19 cuando lo mandó vayan hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bauticen el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñenles a guardar todo lo que yo les he mandado ajá hay una enseñanza de Jesús tenemos que aprenderla y enseñarla a los demás esa es la verdad y así nos santificamos Sida así como tú me has enviado al mundo así yo también los envío al mundo deténganse ahí entonces Jesucristo mandó al mundo hombres que llevaran la palabra de Dios y ellos eran transmisores entonces de la verdad de la palabra de Dios así como tú me has mandado yo los he enviado al mundo como es otra vez repite lo último así yo también los envío al mundo Jesucristo envió a unos al mundo y los envió con su palabra los envió con la verdad para que para que el mundo que ya hacía en la mentira y en el error conociera la verdad ahora cuál es el problema que nosotros no estamos dispuestos a escuchar la verdad porque porque nos vienen muchas mentiras por todos lados Jesucristo tiene unos enviados hay personas que dicen que no pero si ustedes por ejemplo buscan y vamos a leer la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 hay unos enviados aquí dice eh santificaron la verdad tu palabra es la verdad así como tú me enviaste al mundo así los envío yo también al mundo ahora mire como lo dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 como dice Pablo que es él que hace él a ver nos presentamos pues como embajadores de Cristo como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca Pablo entonces dice que nos presentamos como embajadores Cristo tiene sus embajadores y es como si Dios mismo hablara por nuestra boca así como tú me enviaste al mundo así los envío yo también al mundo Cristo tiene embajadores hay embajadores de Cristo que llevan la verdad que mantienen y cuidan la verdad pero hay otras personas que no mantienen la verdad y quienes serán esa persona vamos a la primera lectura la primera lectura nos viene a hablar en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 al 38 que leímos hoy Hechos 20 28 en adelante nos viene a decir entonces que si Cristo mandó a unos apóstoles lo mandó con la verdad para que para que las personas no se desviaran en el error pongan cuidado como lo dice Hechos 20 28 en adelante cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos pongan cuidado a quien le escribe Pablo si ustedes quieren saber a quien le escribe Pablo o a quien le dice Pablo perdón a quien a quien le dice Pablo eso está léanme un poquitico más atrás el versículo 17 el versículo del capítulo 20 debido a eso desde Mileto Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia ahí está a quien le va hablando Pablo a los presbíteros de la iglesia detengámonos aquí en la iglesia hay un grupo que se llama presbíteros ahora sí Pablo le va a decir ese mensaje a los presbíteros vuelvo a leer el 28 el mensaje a los presbíteros cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos o sea supervisores pastoreen la iglesia del Señor ahí deténgase un poquito vamos a ver qué vamos a encontrar en este pasado la escritura encontramos una iglesia del Señor cómo termina cómo que termina de pedacito pastoreen la iglesia del Señor ayúdenme a ver aquí yo quiero que ustedes descubran que el Señor tiene una iglesia pastoreen la iglesia del Señor pero esa iglesia tiene es un rebaño es una congregación y lo compara con un rebaño de ovejas y dice que esa iglesia tiene unos pastores a lo mejor un protestante que me esté escuchando dice gloria al Señor aleluya el cura acaba de mostrar que la iglesia nuestra es la verdadera porque en la iglesia nuestra hay pastores por eso le leí el versículo 17 Hechos 20 17 a quien fue que reunió Pablo y les dijo que eran pastores de la iglesia de Cristo a los presbíteros de la iglesia de modo que la iglesia tiene sus presbíteros entonces hay una iglesia esa iglesia es de Dios esa iglesia no está sola hay quienes la pastorean hay quienes ejercen el pastoreo el gobierno y también no solo el gobierno sino llevarla a pastos pastoreo significa llevarla a pastos verde pastoreo significa cuidar también del lobo entonces hay unos encargados de cuidar las ovejas las ovejas de quien de Cristo y tienen un nombre los presbíteros de modo que no vengan a decir cualquier persona esos son los pastores que andan por ahí en la calle esos se llaman se llaman pastores porque un día encontraron en la biblia la palabra pastor y dijeron esos somos nosotros y nos ponemos ese título pero no son pastores los pastores dentro de la iglesia tienen un nombre son los presbíteros y además también los obispos vuelvo a repetir de nuevo el 28 cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos obispos presbíteros o también obispos son los pastores dentro de la iglesia no es que usted se nombra usted mismo pastor no hay un grupo que se llama presbíteros o también obispos que son los encargados de pastorear la iglesia de Jesucristo de modo que la iglesia de Jesucristo tiene pastores y Dios le ha encomendado esa misión dice cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño ojo para que son los pastores según la Biblia para cuidar del rebaño hay un rebaño a ese rebaño se le llama iglesia hay unos pastores a esos pastores le llaman presbíteros u obispos para que son los pastores para cuidar el rebaño de quien de Cristo que se llama la iglesia entonces ya vamos descubriendo que no es cualquier pastor ni es cualquier iglesia la de Cristo Cristo tiene su propio pastore tiene su propia iglesia tiene su propio rebaño léanlo de nuevo y seguimos cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos se da cuenta no es que la persona por sí misma se nombra obispo o presbítero o pastor es a quien el Espíritu Santo haya puesto por medio de los apóstoles y por qué digo por medio de los apóstoles si alguien quiere ver cómo nombraba el Espíritu Santo a los apóstoles puede buscarlo en su casa como nombró por ejemplo a Pablo Apóstol en Hechos de los Apóstoles 13, 2, 3 como lo nombró por medio de los apóstoles así actuaba el Espíritu Santo como 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 actuaba el Espíritu Santo dentro de la iglesia por medio de los apóstoles por ejemplo también Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 28 oye el Espíritu Santo obraba por medio de los apóstoles ajá siga leyendo pastoree en la iglesia del Señor pastoree en la iglesia del Señor de modo que el Señor sí tiene una iglesia que se llama lo llama rebaño en esa iglesia hay una jerarquía que se llaman prevíteros o bispos que son los que van a pastorear a cuidar el rebaño de qué lo va a cuidar vamos a ver siga sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces aquí está la idea por qué nombró pastores para cuidar el rebaño de qué lo va a cuidar de los lobos de los lobos de cuál es el lobo esos animalitos que andan por allá en las montañas en el monte no no seres humanos que hacen el papel del lobo porque vienen a destruir las ovejas el rebaño de quién de Cristo entonces dice después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos vamos a ver a quién llama lobo el apóstol Pablo y está advirtiéndole a los presbítulos a quién llama lobo dale de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas ahí 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 quiénes son los lobos aquellos que enseñan doctrinas falsas para qué dejó la jerarquía dentro de la iglesia los presbítulos los obispos para cuidar el rebaño de quién de aquellos que enseñan doctrinas falsas entonces el que enseña doctrinas falsas es un lobo y va engañando va destruyendo la fe ustedes no se han dado cuenta que antes los católicos vivían tranquilos porque no habían lobos que le destruyeran la fe ahora tienen que estar pendientes porque en la juceta en la plaza llegan en la casa en cualquier parte llegan hombres con doctrinas falsas engañando a la gente ahora se hace necesario más que nunca que los presbíteros y los obispos que el señor ha dejado como pastores dentro de la iglesia levanten la voz a la luz de la palabra de Dios para decirle a las ovejas cuidado con los lobos salieron de entre nosotros mismos con doctrinas falsas repítelo de nuevo lo último que leyó de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas ajá esos lobos que enseñan doctrinas falsas ¿de dónde vendrán? ahora observemos si se cumple la palabra de Dios o no pregúntenle a esos falsos pastores escúchenlos predicar por la radio por televisión por donde sea escúchenlos a ver qué dicen ellos verán que todos se llenan la boca de aire diciendo cuando yo era católico ¿qué dice la Biblia? ¿de dónde salen? de entre nosotros mismos su propia boca por sus propias palabras caen cuando yo era católico significa que eran de los nuestros y se salieron y ahora enseñan doctrina sí ya enseñan doctrina pero doctrina falsa son lobos ahora sin perder ahí o márquenme ahí pero ahora búsquenme Mateo 7.15 ustedes observen esto son lobos con doctrina falsa ¿cómo se van a presentar en su casa cuando toquen la puerta o cuando le lleguen a la buseta o al trabajo le van a decir muy buenos días yo soy el lobo Julano de tal o yo soy el falso profeta o el falso pastor Julano de tal no nunca se van a presentar así pongan cuidado como dice la Biblia que se van a presentar los falsos profetas los falsos pastores escóchenlo cuídense de los falsos profetas cuídense de los falsos profetas aquí está lo dice el mismo Cristo en Mateo 7.15 cuídense de los falsos profetas católicos que me escucha por favor cuídense y sabe que significa cuídense así como cuando la mamá le dice a la hija que va para va para la calle va para el estudio va para cualquier parte cuídense hija cuídense cuídense de qué de los peligros de los peligros en la calle cuídense de qué de que alguien la agarre por ahí y la atraque o la viole cuídense ten cuidado esté vigilante esté pendiente no se ponga a pararle cualquiera por ahí en la calle no se ponga cuídense así dice Cristo cuídense de qué a ver de qué cuídense de los falsos profetas de los falsos profetas caten la idea si son profetas para que vienen predicando entonces cuando Jesús dice cuídense de quién de los falsos profetas en castellano de los que vienen predicando la palabra de Dios pero de manera falsa cuídense porque vienen a la casa pero predicando la palabra de Dios todos los sábados o los domingos o ustedes lo ven en las calles lo ven en las plazas lo ven en la buseta predicando la palabra de Dios cuídense de los falsos profetas cómo vendrán a ustedes escuchen se presentan entre ustedes con piel de ovejas pero por dentro son lobos feroces pero por dentro son lobos feroces cómo se presentan con piel de ovejas vengo en el nombre del Señor Jesús a predicarle la palabra de Jehová porque la palabra de Jehová dice que el que es de Dios la palabra de Dios se escucha y si usted no la escucha es porque no es de Dios usted cree que la Biblia es palabra de Dios sí pues vengo a predicarte la palabra de Dios usted no sabe para dónde agarrar no sabe y dice Jesús cuídense de los falsos profetas porque vienen a ustedes con piel de ovejas usted los ve encorbataditos una corbata bien bien pulito la Biblia debajo de los brazos santico usted los ve por la calle casi ni pisan el suelo van por arriba del suelo van en el aire caminando en el aire porque esos caminan piel de oveja y usted lo ve puro amor pero por dentro son lobos recuerdan ustedes que decía hecho la pote quienes eran los lobos aquellos que se han salido de nosotros y andan explicando doctrinas falsas son lobos lobos que feroces voraces destructores ¿por qué? ¿por qué los califica así? porque vienen a destruir lo más sagrado que tenemos la fe la palabra de Dios la vienen destruyendo la vienen mal interpretando dándole la vuelta al evangelio mire como lo siga leyendo hechos ahora seguimos con hechos 20 del 28 en adelante que estamos leyendo e intentarán arrastrar a los discípulos no, no léanme lo anterior para agarrar la idea sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño que no perdonarán al rebaño de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas ahora ¿por qué no entiendo por qué el católico no cree esto si está en la Biblia? ¿por qué hay católicos que todavía les cuesta creer que un protestante venga a su casa y viene con doctrina falsa destruyendo su fe y le abren las puertas con tanto agrado y le escuchan con tanto agrado y ven enlace con tanto gusto ¿qué pasa? ¿qué pasa? no están siguiendo la advertencia cuídense de los falsos profetas vienen ustedes como ovejas vestidos de lobos no, lobos lobos vestidos de ovejas era para ver si estaban despiertos ah cuídense estamos siguiendo esa advertencia la verdad es que no el católico ingenuo escucha al que le llegue no puede ser de entre nosotros mismos saldrán hombres que enseñarán doctrina falsa escuche doctrina falsa ¿qué más? e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí a quien intentan arrastrar a los paganos a los ateos a quien quieren ellos convertir a quien les quieren predicar a los católicos ¿usted no se dan cuenta que los protestantes no buscan predicarle a los ateos? ¿no se dan cuenta que no buscan predicarle a la gente que está en las cosas malas del mundo? ¿no se dan cuenta que lo que buscan es predicarles al católico? ¿por qué no van a evangelizar donde el evangelio no ha llegado como lo hace la iglesia católica? porque ellos son como como la lapa les gusta que el cachicamo abra la cueva para ellos metese les gusta que la iglesia católica vaya adelante y ellos llegan a pescar en laguna frescolita ¿por qué no van a predicar si es verdad allá donde les cueste la vida? no andan evangelizando a los católicos porque dice intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí entonces va buscando es engañar al que está en la verdad que es discípulo de Cristo lo quieren arrastrar a la mentira por eso son lobos porque el que está en la verdad lo saca y se lo lleva a la mentira pero ¿cómo se lo lleva? arrastra arrastra ¿qué significa? que lo agarra en el momento en que se le murió un familiar y cuando la persona está pasando por ese dolor entonces comienzan a ayudarle a darle el pésame y esto y lo van pescando y después le van diciendo si usted no se viene para acá se condena arrastra tuve estos días donde fue en Guanarito vengo de este fin de semana me tocó en Guanarito y llegó un joven y me decía padre es verdad lo que me dijo el pastor que que si yo no me metía evangélico me condenaba entonces le leí esto falsos pastores lobos feroces que quieren arrastrar arrastrar significa obligado y sabe que significa arrastrar que se lo a usted en el primer momento usted no se quiere meter a protestantes nunca usted ni lo ha pensado pero ellos insisten tanto y tanto y tanto que se lo llevan arrastra y que pasa cuando se lo llevan arrastra que pasa a hacer usted si se lo llevaron arrastra como es usted un arrastrado se dejó arrastrar no podemos dejarnos arrastrar porque pasamos a ser unos arrastrados y dice la biblia se lo llevarán arrastra repito lo nuevo porque si alguno cree que es palabra mía de yo vuelvo a repetir de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar arrastrar ve que dice la palabra arrastrar a los discípulos y si se lo lleva a usted arrastrado pues usted un arrastrado se lo llevaron arrastrado cuidado cuidado siga siga leyendo estén pues atentos estén pues atentos esto es lo que yo quiero que ustedes capten en esta noche que estén atentos porque deben estar atentos antes de seguir ahí yo quiero que usted me lea por favor ahorita léame segunda de juan nueve al once segunda de juan nueve al once nos viene a decir por qué nosotros no podemos dejarnos arrastrar sacar de aquí en la segunda carta de san juan del nueve al once nos da una explicación muy hermosa que le puede servir si usted la quiere buscar en la biblia suya de usted pues búsquela aquí con tranquilidad no importa de la religión que usted sea el que se aventura y no permanece en la doctrina de cristo no posee a dios acaban de oír por qué no se puede dejar arrastrar por aquellos lobos voraces que traen doctrinas falsas vuelvo a repetir porque si usted se aventura se deja llevar por esa gente se aventura el que se aventura y no permanece en la doctrina de cristo no permanece porque se dejó arrastrar se dejó llevar a la doctrina de hombres que pasa no posee a dios usted no posee a dios usted puede ser llamarse cristiano usted puede tener la biblia usted puede decir gloria 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 al señor aleluya pero usted no posee a dios porque usted se aventuró y no posee la doctrina de cristo no posee a dios siga el que permanece en la doctrina el que permanece que no se deja arrastrar hacia el error hacia la mentira el que permanece que siempre ha sido católico y muere católico no se deja arrastrar el que permanece siga ese posee al padre y al hijo el que permanece como dice el que permanece en la doctrina en la doctrina el que permanece en la doctrina entonces se acuerda que cristo decía padre santificanos en la verdad tu palabra es la verdad se acuerda la doctrina que dijo vayan prediquen vayan bauticen y enseñen todo lo que yo les he mandado entonces hay una doctrina hay una enseñanza que nosotros tenemos que mantener el que el que se aventura y se sale de la doctrina no posee a Dios el que persevera el que permanece en la doctrina y no se deja arrastrar por esos lobos vestidos de ovejas que vienen enseñando doctrina falsa el que permanece otra vez de nuevo el que permanece en la doctrina ese posee al padre y al hijo el que permanece en la doctrina ese si posee al padre y al hijo el que no permanece y se sale no posee a Dios aunque se llame evangélico aunque se llame cristiano aunque se llame pastor aunque se llame como quiera no posee a Dios y escuche como sigue el apóstol diciendo si alguno viene a ustedes si alguno viene a ustedes escuchen esto si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina no trae esta doctrina porque es un lobo vestido de ovejas está enseñando doctrina falsa que hacer cuando venga un lobo vestido de ovejas es decir uno que venga y no trae la doctrina de Cristo que hay que hacer no lo reciban en sus casas no lo reciban en sus casas por favor católico no sea ingenuo usted me puede decir padre pero el papa está hablando del ecumenismo no ha escuchado usted hablar del ecumenismo o no ha visto televisión y las noticias del vaticano el papa ha hablado con los evangélicos y eso es ecumenismo está bien está bien yo quiero que ustedes no se confundan en lo que es el ecumenismo el papa habla del ecumenismo y el ecumenismo es bueno pero yo quiero aprovechar la oportunidad para que sepan que es ecumenismo ecumenismo ante todo es que usted y yo tenemos que respetar y en el caso de la religión respetar la libertad de culto cada uno tiene su libertad y usted tiene libertad incluso de ser brujo y de hacer misas satánicas si quieren negras y ahí es la libertad pero es que yo respete al otro segundo que es ecumenismo ecumenismo es que yo me prepare para dialogar con otro que también se supone esté preparado con la palabra de Dios para buscar un consenso como unirnos buscar la verdad eso es ecumenismo ecumenismo no es que los católicos se vayan a los cultos protestantes a escuchar a los falsos profetas eso no es ecumenismo ecumenismo no es no es que usted diga pues entonces este el que me llegue a la casa yo le abro la puerta y le escucho y le creo todo lo que me diga eso no es ecumenismo ecumenismo es cuando respetuosamente bueno vamos a ver usted que enseña usted enseño tal cosa y yo enseño esto bueno vamos con la palabra de Dios miramos a ver vamos a aceptarnos como somos vamos a buscar un punto de unidad pero quien quien pues los los de arriba los cabecillas usted no se da cuenta que el papa cabecillo de la iglesia se reúne con los cabecillas de las otras iglesias un cabecilla con otro cabecilla ve uno que sabe con otro que sabe y vamos a poner aquí ecumenismo no es que se reúna uno que sabe con uno que no sabe no así no es así no es porque yo tengo que estar preparado para y si no estoy preparado como va a ser el ecumenismo miremoslo así un ejemplo imagínense en el plano humano que dijera que ecumenismo es no lo llevemos a la religión miremoslo en la parte humana social ecumenismo es que yo acepte a los borrachos está bien pero ecumenismo no es que yo me emborrache con los borrachos y pase a ser un borracho más ecumenismo es que yo tenga que respetar y tengo que respetar y el papa lo ha pedido que respetemos a los homosexuales pero no es que yo me meta a homosexual o que yo diga que ser homosexual no es malo no es pecado que lo respete pero no quiere decir que eso sea bueno que eso no sea pecado si me encanta la idea ecumenismo es que yo tengo que respetar a mis hermanos protestantes tengo que respetarlos pero no me tengo que meter a protestantes yo fui a la primera reunión que hubo en Venezuela sobre el ecumenismo yo fui por guarinas estaba la iglesia católica luterano ortodoxo y habían unos protestantes iglesia protestante tomó la palabra un pastor protestante hablar que era ser ecuménico que era el ecumenismo y llegó y dijo primero pasó el luterano el luterano bien explicó lo que era ecumenismo que era entre las iglesias que era entre los jefes que vamos a ver conociendo la doctrina vamos a buscar en la palabra de Dios a ver donde llegamos a un consenso donde nos dividimos donde nos unimos vamos a buscar lo que nos une para lograr buscar la verdad y ir ir quitando lo que lo que nos divide se paró el protestante y dijo no ustedes no saben lo que es ecumenismo ecumenismo es que ustedes los que no son de nuestra iglesia acepten que solo nosotros tenemos la verdad que nosotros que solamente los evangélicos nos vamos a salvar que tienen que meterse todos los católicos los luteranos todos ellos tienen que meterse a nuestra iglesia y que ustedes no le prohíban a la gente que nos reciban en las casas que nos acepten y que vayan al culto ese es ecumenismo va y de hecho la primera reunión de ecumenismo en venezuela no se dio no sirvió para nada se echó para atrás ¿por qué? porque los protestantes nunca van a aceptar el ecumenismo el ecumenismo no es entre las sectas es entre las iglesias el papa habla de ecumenismo porque allá hay iglesias y aquí ¿qué tenemos? sectas entre las iglesias hay respeto las sectas no respetan a la iglesia católica ¿qué dicen del papa? la bestia el anticristo ¿qué dicen de la iglesia católica? la gran ramera la prostituta ¿usted cree que ahí se puede dialogar? no para que haya un ecumenismo tiene que haber un respeto y un diálogo donde usted hable y escuche ¿cuál es el lema del protestante? hable y no deje que los otros hable eso no es ecumenismo entonces ojo católico si hay que creer en el ecumenismo el ecumenismo es entre las iglesias no con las sectas con la secta es algo que se llama apologética que es con la palabra de Dios mostrándole donde está el error y agarrando punto por punto y tome pero también preparándome la palabra del Señor el que no venga con esta doctrina no lo reciba no lo reciban en la casa escuche como sigue como termina ahí San Juan diciendo si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina no lo reciban en sus casas ni le saluden ni le saluden no significa que no saludar a la persona Lola o Buenos Días como está ni le saluden significa que en ningún momento yo tengo que aceptar o comulgar con esa doctrina que trae que yo no puedo saludar esa doctrina siquiera con el pensamiento decir si yo voy a yo voy a predicar lo mismo que ellos o yo voy a aceptar eso no en ningún momento yo tengo que vacilar no simplemente que llegaron a mi casa gracias yo soy católico yo leo la palabra de Dios yo voy a misa no pero es que usted sabe no ni lo salude significa no le puedo permitir ni una ni una amiga que me vengan a predicar otra doctrina que no sea la de Cristo esa doctrina ni se saluda pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras se hace cómplice de esa doctrina cuando usted comienza a escuchar una doctrina falsa usted se hace cómplice por lo que está escuchando ahora volvemos otra vez a Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo 20 28 en adelante donde viene explicando esto lo de los falsos eh que vienen al medio de nosotros de entre nosotros mismos con doctrina falsa que no le debemos nosotros escuchar siga estén pues atentos estén pues atentos escuche y recuerden que durante tres años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día Pablo es apóstol de Cristo es pastor de la iglesia de Cristo y está cumpliendo su misión tres años noche y día enseñándole tengan cuidado cuidado con esto cuidado con aquello es un verdadero pastor que cuida las ovejas y eso es exactamente lo que yo quiero hacer ahorita con ustedes con la palabra de Dios en mano por si alguno cree que yo estoy inventando siga ahora los encomiendo a Dios escuche lo que dice Pablo yo me voy pero ahora los encomiendo a Dios escuche y a su palabra y a su palabra portadora de su gracia portadora de su gracia si yo mantengo la palabra de Dios y no la cambio yo soy portador de la gracia divina de Dios soy portador la tengo para mí y la tengo para los demás por eso usted mire como le dice allá en primera de Timoteo busquenme por favor primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 como lo dice si soy portador de esa verdad de Cristo entonces mire lo que dice primera de Timoteo 4 16 para que ustedes descubran la enseñanza de la iglesia la enseñanza de los apóstoles dale cuida tu conducta y tu enseñanza cuide le dice a los jefes de la iglesia a los ministros de la iglesia a los pastores de la iglesia cuide su conducta y su enseñanza es decir los pastores de Cristo los prefítulos los obispos tienen que cuidar el ejemplo y tienen que cuidar lo que enseñan su enseñanza siga persevera sin desanimarte persevera sin desanimarte pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan si perseveramos en la doctrina de Cristo tenemos la seguridad que nos vamos a salvar nosotros mismos y vamos a salvar a los que nos escuchan si cambiamos de doctrina pasamos a ser falsos pastores lobos voraces que no nos vamos a salvar nosotros mismos ni vamos a salvar a los que nos escuchan repítelo de nuevo cuida tu conducta y tu enseñanza persevera sin desanimarte pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan y sabe por qué lo dijo léame no me va ahí mismo sabe por qué lo dijo por qué dice que persevera léame el 4 1 por qué dice Pablo que yo tengo que perseverar en esa doctrina para salvarme yo mismo y salvar a los demás escuchen el 4 1 ahora de primera de Timoteo el espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas eso por qué tengo que perseverar en la fe porque el espíritu santo me dice claramente que en los últimos tiempos los hombres renegarán de la fe que son los protestantes porque se le llaman protestantes porque protestan contra la doctrina de Cristo y lo dice el espíritu santo claramente en los últimos tiempos los hombres renegarán de la fe en castellano protestan y cualquiera viene a decir es lo mismo ser protestante que ser católico no, no es lo mismo porque la biblia dice repítelo de nuevo el espíritu santo nos dice el espíritu santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe algunos renegarán de la fe se llaman protestantes porque protestan contra la fe siga para seguir espíritus seductores para seguir espíritus seductores porque a ellos le hablan espíritu escuchan escuchan voces en el oído espíritu que le dicen será el espíritu de María León sea del Negro Felipe y de Huacaipuro pero el espíritu de Dios no es siga y doctrina diabólica y el espíritu que es lo que le mete en el oído que dice que escuchan voces y lo nombran pastores doctrinas diabólicas diabólicas viene del diablo y cómo viene usted a decir que es lo mismo siga aparecerán hombres mentirosos hombres mentirosos escuchen mentirosos esos son lobos voraces con la conciencia marcada con la señal de los infames ahí está con la conciencia marcada con la señal del infame entonces hermanos queridos la palabra de Dios hoy nos pone alerta cuidado cuidado y hoy está de moda que cualquier persona porque quiere plata porque quiere cobrar el diezmo se lanza pastor y se busca unas ovejas que le den el diezmo no así no es la biblia dice que eso es peligroso que eso es malo que eso no es correcto y nosotros no podemos aceptar eso en nuestra vida de fe somos católicos somos creyentes debemos mantener la doctrina de nuestro señor jesucristo hasta el final y termino termino con segunda con segunda hora de timoteo segunda de timoteo allá ahora cuatro del uno en adelante de segunda de timoteo y con esta cita termino te ruego delante de dios y de cristo jesús juez de vivos y muertos que ha de venir y reinar y te digo predica la palabra insiste a tiempo y a destino detenga si un momentico ustedes algunos que me escuchan por la radio dirá este cura si es canzón todo el tiempo leyendo la palabra de dios todo el tiempo leyendo la biblia si y a veces hasta se alarga en la humilidad le ganó a uno que sabemos se encadenó no 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 es que la biblia me dice predica la palabra de dios a tiempo y a destiempo a tiempo cuando usted me quiere escuchar y a destiempo cuando no me quiere escuchar a tiempo cuando usted está de acuerdo y a destiempo cuando usted no está de acuerdo a tiempo cuando usted no le fastidia y lo disfruta a tiempo cuando usted le fastidia la cuenta predica la palabra de dios a tiempo y a destiempo siga rebatiendo rebatiendo que rebatiendo lo que yo estoy haciendo en este momento mostrándole con la palabra de dios que hay falsos pastores y que a veces ustedes se dejan engañar y puedo rebatirle con la palabra de dios siga reprendiendo reprendiendo tengo que reprender a los católicos que se ponen a ver enlace eso no es correcto los católicos que van al culto de los protestantes eso no es correcto los que permiten que vengan a hacer culto en su casa o que vengan a hacer oración en su casa eso no es correcto tengo que reprenderle reprendiendo siga o aconsejando o aconsejando no se dejen engañar de estos no los escuchen no siga siempre con paciencia siempre con paciencia y dejando una enseñanza lo que estoy tratando de hacer siga pues llegará un tiempo ¿por qué? porque llegará un tiempo y estamos en el ¿por qué tengo que predicar la palabra de dios? porque llegará un tiempo y estamos en el en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina la sana doctrina ya no la soportarán no ya no la soportarán ya no quieren confesarse con un hombre pecador igual que ellos ¿por qué que los curas son pecadores? ahí sí descubrieron América ¿quién no sabe que el cura también es carne y hueso y un pecador? ¿quién no lo sabe? ¿usted hasta ahorita se enteró? ¿se enteró tarde? porque Hebreos capítulo 5 dice que el cura es un hombre tomado entre los hombres y es pecador como cualquiera de otros pero que Dios lo ha colocado para ofrecer delante de él sacrificio por los pecados del pueblo y por los del sacerdote eso está en Hebreos 5.1 ¿ustedes se enteró ahorita? ¿no han leído la Biblia? ¿que el cura es un pecador? bueno pero Dios le dio un ministerio no porque sea santo sino porque a Dios le pareció bien escogerlo entre los hombres así lo dice Hebreos a ver lo vuelvo a repetir lo último que leyó lo ultimito pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina ya no quieren ir a misa ahora quieren ir al culto ya no quieren ver la televisión donde sale el canal católico ¿cómo que llama el católico ese? EW EW TN ajá sino ahora quieren ver ese enlace y están pegaditos ya no quieren la sana doctrina siga sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones escuche los hombres ya no quieren la sana doctrina ya no buscan la verdad sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones según sus inclinaciones lo que a ellos le nazca lo que le guste donde le exploten los sentimientos donde se sienta a gusto porque esa es la iglesia católica es que a mí no me gusta ir a misa a mí no me nace pero cuando yo voy al culto uy usted no sabe lo que yo siento una euforia siento algo dentro uy eso es emocionante claro por eso se dice la biblia se buscarán maestros según sus inclinaciones según sus inclinaciones lo que le guste hábiles en captar su atención pero esos maestros son hábiles en captar la atención a ustedes con lo que les enseña lo pueden mantener con la atención arriba atentos ¿sí? hábiles en captar la atención siga cerrarán los oídos a la verdad ese es el problema que les lavarán el cerebro para que ustedes no escuchen la verdad en estos días en estos días hablaba con una hermana a lo mejor me está escuchando bueno no me importa una hermana que no era no era católica no era de otra iglesia y nos sentamos a hablar y me decía ¿sabe qué? yo fui católica y le dije ¿y cómo hizo usted para meterse a evangélica? me dijo si supiera yo era muy católica y yo muy amiga de muchos muchos sacerdotes pero un día un día vino alguien y quería enseñarme a leer la palabra de Dios y yo fui y le dije al padre padre usted me da permiso para ir a a recibir enseñanza de la palabra de Dios dijo claro que sí pero es con un pastor con un pastor evangélico y le dijo bueno al fin y al cabo es el mismo Dios la misma Biblia eso es lo mismo pero este usted ¿está firme en su fe? claro yo estoy firme en la fe ajá y a ver dime una cosa usted busca la verdad ¿verdad? sí sí claro yo busco la verdad ¿usted cree en Dios? sí este ¿y usted por qué más quiere ir? bueno porque yo quiero aprender la palabra de Dios donde se lea la palabra de Dios ahí estoy y yo amo la verdad entonces el párroco me dijo pues si es así vaya padre me da permiso y me puse a estudiar con los evangélicos y un día el pastor me dijo decida se va con la gran prostituta o se queda con la iglesia verdadera para que sea salva pues me quedé y ahora ya estoy en la iglesia ahora estoy en la luz en la verdad gracias al cura que me dio permiso para que yo buscara la verdad yo le dije aquí entre nos si un día usted pertenecía a una iglesia y vino un pastor de otra iglesia porque usted amaba a Dios amaba la palabra de Dios y amaba la verdad le pidió permiso a su pastor para que otro pastor le diera una enseñanza bíblica ¿usted no sería capaz de hacer lo mismo ahora? está perteniendo ya no a la iglesia católica a otra iglesia hay otro pastor que quiere enseñar en la biblia yo pídele permiso a su pastor porque usted ama la verdad usted ama la palabra de Dios usted ama a Dios es la misma biblia es el mismo Dios ¿cuál es el problema? vente y yo le predico la palabra de Dios vaya dile al pastor que le dé permiso dijo no eso si no lo puedo hacer le dije ¿cómo de aquí para allá si se dio permiso usted y le pidió permiso al pastor y el pastor le dio permiso ahora de allá para acá ¿por qué no se da permiso? ¿y por qué no le pide permiso? si él antes buscaba la verdad ahora no la busca antes la biblia pues era la misma ahora no es la misma antes el Dios era el mismo ahora no es el mismo ¿por qué ahora no se da permiso? ah caramba este es el problema buscarán maestros a su antojo lo que les guste ¿qué más? maestros según sus inclinaciones hábiles en captar su atención cerrarán los oídos a la verdad le lavan el cerebro para que ya usted no se da cuenta que los protestantes no quieren hablar con una persona que sepa la palabra de Dios un protestante lo tantea a usted si usted conoce la palabra de Dios y usted comienza a hablarle se le va más nunca le llegan en mi casa en mi familia mis hermanas no estaban preparadas en esto y la fui preparando cuando ya mis hermanas comenzaron a defenderse ahora cuando vienen los testigos de Jehová que pasan por ahí le dicen en esa casa no entre y cuando va a entrar alguien viene corriendo otro y le dice ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! ¡ay no! y mi hermana le da mucha risa y mi hermana sale y le dice ¡pero ven, 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 venga! no, ¡ay no! ¡ay no! ¿por qué? ah, porque les tapan el cerebro para que no acepten la verdad ya no quieren escuchar la verdad usted no se da cuenta que yo estoy en la escuela de Biblia y ¿por qué no vienen los hermanos que dicen saber mucho de Biblia y conocer la palabra de Dios ¿por qué no vienen a compartir con nosotros? ¿por qué no nos quieren escuchar? es más todavía usted protestante que me escucha en este momento usted está escuchando la palabra de Dios que yo estoy predicando y le aseguro que te estás haciendo el sordo para no escuchar la verdad le entra por un oído y le sale por el otro y se está poniendo resistencia y aún cuando le estoy predicando con cita bíblica y con la palabra de Dios usted se hace el loco pero no puede destapar la conciencia siga cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos hacia puros cuentos a que yo tuve una revelación a que yo tuve ¿qué? cuentos siga por eso debes estar siempre alerta por eso deben estar siempre alerta esta es la palabra de Dios si la quieren escuchar bien si no la quieren escuchar yo cumplí con mi deber como sacerdote del Dios Altísimo tengo que predicarles a ustedes la palabra de Dios para que no se den engañar y si no quieren hacer caso al pastor que Cristo ha dejado para que le guíe con su palabra para que alcancen la santidad y la salvación eso ya es problema de ustedes pero he tratado con la palabra de Dios mostrarle el camino a seguir el que tenga oídos para oír que oiga